voy a mostrarles cómo personalizar la forma de crear un pantallazo en windows 11 todos sabemos que para crear un pantallazo debemos de hacerlo con la tecla imprimir pantalla que es esta pero si hacemos un pantallazo con esta tecla damos clic y la pegamos en cualquier lado por ejemplo en este powerpoint nos va a crear la pantalla completa ahora para personalizarlo vamos a ir a la barra de tareas recuerden que es solo en windows 11 configuración barra de tareas aquí nos vamos a ir al lado izquierdo le damos clic en accesibilidad aquí nos vamos a la opción teclado en mi caso está por aquí teclado y vamos a habilitar esta opción que dice usar botón imprimir pantalla para abrir los recortes de pantalla entonces haciendo eso nos vamos al escritorio vamos a oprimir la tecla imprimir pantalla y aquí nos van a salir varias opciones aquí seleccionamos cualquiera de estas que nos salen aquí arriba por ejemplo si seleccionamos la primera vamos a poder hacer recorte del pedazo que queramos de la pantalla en este caso solo voy a hacer esta y no me va a aparecer al lado derecho porque tengo el grabador de pantalla pero ahí ya tengo pantalla solo puedo buscar también aquí en notificaciones y aquí lo tengo si selecciono nuevamente imprimir pantalla me van a salir nuevamente las opciones y selecciono la segunda este es un recorte de pantalla todo raro pero ahí está para que lo prueben y la tercera por ejemplo si tengo varias ventanas abiertas por ejemplo windows google y por ejemplo el explorador de archivos ahí tengo dos ventanas y selecciono imprimir pantalla y selecciono la tercera al darle clic a cualquiera de estas dos ventanas me tomará el pantallazo entonces lo busco por aquí y aquí ya lo tengo